Es un jinete muy bueno, muy duro y pues es un honor venir a trabajar el día de hoy con él y pues echarle ganas pues para que nos veamos bien nosotros al mismo tiempo. Aquí está la monosierra Chihuahua. Señoras y señores, el hombre que ve usted ahí de tejana negra, con una camisa bonita como debe ser retro, verdad de Dios, fue campeón en el 2018 de la primera edición del torneo El Rey de México, fiólo ocupado. Quiero que se escuche bien fuerte el aplauso para este hombre porque ha hecho cosas increíbles. El aplauso, el aplauso para la motosierra. ¿Dónde está el trofeo? Se llegó, ¿de acuerdo? Y por supuesto, vean qué opinan el hombre. Vean lo que va a hacer el hombre, me quita las palabras de la boca. Me quita las palabras de la boca, señoras y señores. Esto es historia, esto es cariño ranchero, esto es humildad. Son hermandad, son Lómez de Lejar, el actual campeón, tierreño de Sicilia, ganador de goles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.